Hoy les enseñaré cómo en la ciudad de Paraguaya hacemos el mellú, eh. La verdad es que me orgulloso y me orgullezco de ser paraguaya. Me siento orgullosa de... Qué pena que aquí te he hecho de la mano, no es paraguaya, habría comido muchos mellú, eh. Muy bien, me dijeron que solo tenía que poner dos. Voy a ponerlo todo, qué puto. Muy bien, aquí es, ahora tenemos que partirla muy bien. No tanto, porque yo le puse solamente... Yo solamente le puse un poco, así que... ¿Qué es esto? Muy bien, así que qué pena. Dime en los comentarios si eres un paraguayo, eh. Dime en los comentarios. Así que esto no solo es chavodoles para animaciones o cines para cocinar. Bueno, gracias a la cocina con chavodoles. Y luego... Qué bueno, o sea, soy pésima para el vento, eh. Y... Esperamos un segundo, eh. No, 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 no lo entiendo, ¿cómo no? No, 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 no. Es una parte de mi vida, loco. Segunda cosa. Mi llaverito de unicolonia ya basta. ¿A qué? Hazar muy bien el yayú. ¡Esta es un... Ah, muy largo comentario. Según. A pésimo juego, me tengo mucho miedo, mejor así. Ahí anda. Segunda cosa. Hacer bien el yayú. Si, si ustedes lo van a hacer en su casa no lo hagan Porque ustedes tal vez no se Tal vez uno de ustedes de mi comentario no sea paraguayo Estúpida sea Así que dime lo comentario si eres paraguayo El paraguayo nos cuesta Mucho cocinar las comidas paraguayas De mi nación en la ciudad de América Bueno, la verdad es que a mi me divierte Ser paraguayo la verdad Es como juego Y la verdad Ya estoy haciéndome yo No la ve No, que está haciendo un pelo ahí No, 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 pelo, no Estás arruinando mi cocina Muy bien, muy bien Muy bien, esta vez por aquí Muy bien, así es como te van a salir Pero no lo hagas en tu casa si no eres paraguayo A ver si lo puedes hacer Pero vas a ver, pero no lo compartas Con ninguno de tus amigos ni vecinos Ni siquiera se lo voy a compartir aquí Dicha de la afana No, no, no Que no te quemes No te quemes Maldita sea Esto es un incendio Es un incendio Muy bien Apagamos incendios Así puedes hacerlo en tu casa si te encendia tu me ayú Pobrecita, te gastaste me ayú Aquí tenemos el peculoso plato Ya cogemos la tapa No he tocado ni siquiera Ay, 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 está muy caliente Ahí Bájate, bájate, bájate Estúpido plato Ahora sí Ya hicimos todo nuestro meyu Voy a probarla Mmm, qué rico Pruébalo en tu casa Pero no lo hagan si no son paraguayos No lo hagan, eh Así que denme en los comentarios si eres paraguayo, eh Fin Algo que no se corta Mmm No lo hagan, no es en elco